vale así que aquí estamos dice joder siempre me confundo de versión ya no sé ni cuál si lo que tengo que hacer es encontrar unas vallas es que a ver le dan es que a mí me acaban de matar así en un pliki en un pliki me han jodido vivo oye alguien me puede explicar qué es eso de promo tal eso sí que no lo entiendo no sé qué es a claro a mí me han matado porque he robado he robado madera antes he hecho pues esto para mí y me han matado claro es que soy un adronzuelo necesito comida y tío hay una playa en el otro lado de donde puedo sacar arena para hacer la casa que ha sido verla y cargarme del gusto es para promocionar canales pero no tienes el con es no princes 959 dice eso va para clip qué graciosa tp barra tp nick de usuario a vale perfecto 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 ya no sé ni hablar joder no bueno al final muero por gilipollas que es un normal eres de verdad madre mía retrasado voy voy ya estoy llegando hijo de puta vale no sé con que las tengas tú me vale me perdí dice el mongolo soy rico ya está no sí vale a ver y he perdido cositas 64 he perdido cositas no que hijo de puta puta araña de mierda he perdido cosas qué haces qué es esto chame lo gamer dice cuanqui toma perdón lo tomen por accidente el qué el qué lo tome por accidente qué más da venga tira vamos vamos a hacer algo lo que pasa es que es de noche tío es una puta mierda ahora no hay quien haga nada joder ahora mira 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 jade puta jade puta jade puta muere muere que os jodan es no princes 959 está en cama durmiendo para avanzar al amanecer todos los jugadores deben dormir en camas a la vez vale duerme no me jodas no me jodas pero a dónde vas aquí tú pierden pierden el culo por dormir eh los putos aldeanos vale vale pues vámonos a a la playa por dónde era la playa que he visto yo es no princes 959 dije vamos a hacer una casa chame lo gamer dice snow dónde estás ah estáis ahí vale dónde chame lo gamer dice que eres comida tengo come come eh pero dónde dónde hacemos la casa yo te sigo yo te sigo aquí vale es no princes 959 dice en contra hierro joder que poderío chame lo gamer dice culp vale pues venga vamos a partir algo vale a ver una flor vale a ver que tenemos dos toma oh molto grache molto grache vale vamos a hacer algo vamos a aquí sí pero yo lo que quiero hacer es piensa eso es vale y ahora que tengo 14 palos lo que quiero hacer es quiero hacer hachas dónde están las hachas aquí porque vale entonces no te preocupes que esto lo hacemos aquí pero qué has hecho pero qué me has dado cállese señora váyase a la mierda ¿por qué me dices cosas tan feas? es no princes 959 sí sí es polvo de hueso pero y qué se hace con el polvo de hueso a ver quiero hacer un hacha vale entonces ahora me hago unas cuantas hachas a ver si quieres hacer una casa hay que recolectar madera es no princes 959 dices para hacer ah vale los árboles y los cultivos más rápido berujo es estas utilicéis esas entonces pues esas ¿qué hace? ¿qué hace? dice una casa ¿y qué vas a poner ahí? ah bueno vale es no princes 959 dice mi idea sinceramente no sé que es eso pero vale pero perfil de qué me cago en mi puta madre me cago en mi puta madre ah pues es que no me da muy guapa déjame lo que a mer está en cama durmiendo molto gracha ¿qué has hecho? ah que me ha dado el gilipollas que está con el gilipollas que está con yo chame lo que a mer está en cama está en cama durmiendo para avanzar a la manera a ver el minecraft es un hola de mix cop bienvenido o bienvenida ¿de dónde eres? ¿qué tal estás? un abrazo enorme para ti a ver el minecraft es pues un roleo es como más o menos si fuera la vida real ¿no? y lo que tienes que hacer es tratar de sobrevivir a las noches que es cuando te atacan los monstruos el objetivo final realmente es luchar contra un dragón pero me lo paso mejor roleando joder me ha dado fuerte bueno vamos a seguir a ver ¿dónde quieres las ventanitas? vale y el modo creativo efectivamente a ver es que si la mesa de crafteo está ahí a esta altura ¿queréis las ventanas a una de un solo agujero o de dos de una altura o de dos eres de México hostia bienvenido México veo a México así que es más o menos está entretenido cuando le pillas el tranquillo de dos vale me cago en la puta eh chamelo 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 ¿pero qué hace? chamelo las ventanas que hacen falta ala tú a tu puta bola dice así es no princes 959 dice chamelo ¿qué haces? chamelo gamer dice no es obvio tío mucho obrigado eres de México pero hablas todos los idiomas joder ahora mira sigue sigue que esto este tío no para tío y por qué o sea que viene no 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 que viene que hijo de puta menos mal que tengo una pala princes 959 dice vale menos mal es que no sé por qué se ha puesto a hacer aquí un agujero ¿sabes? pero bueno chamelo es así chamelo va princes 959 dice ni idea chamelo gamer dice voy a picar madera para hacer el suelo no gracie voz nocturno mucho obrigado si lo que te digo que habla todos los idiomas es un crack habla todos los idiomas todos luego que me expliquen a mí cómo nos vamos a dice que se ha ido a picar piedra no sé qué quiere hacer hasta estoy inventando el mío propio sí sí ya lo veo ¿y este qué hace? chamelo gamer dice casa casa qué qué casa qué casa ni qué casa vamos hasta ahí si es que espérate alá tú quién me está pegando me cago en la puta chamelo gamer dice cómo quedó ah pues de lujo pero escúchame porque me tienes que puto pegar toma armachi hola bienvenida o bienvenido un besazo gigante un besazo gigante de verdad ¿qué tal estás? ¿de dónde eres? ¿argentina? gracias por ese follow gigante joder gracias por ese follow hostias muchísimas gracias de Argentina de Argentina pues viva Argentina viva Argentina le estamos quitando espacio a este vale 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 creo que voy a hacer esto oh no sé si lo habéis escuchado pero ha crujido también haces emotes ah bueno si eres diseñador o algo de eso tenemos aquí vale genial vale sería mejor una altura más mira el monstruito te vas a comer una polla toma échame lo gamer dices no humedas corona para hacer una pequeñita cosa ¿qué quieres? payaso toma toma princes 959 dice qué cosa linda casa ya me regreso bueno esto está siendo más que una linda casa yo creo que es nuestro cobertizo luego yo quiero hacer una casa acuario que llevo queriendo hacerla ni se sabe ¿sabes? oh qué guapo qué buena cállese señora váyase a la mierda ah que me he quedado sin me cago en su puta madre vamos a ver eh pa pa para 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 cállese señora váyase a la mierda qué grande qué grande qué grande ¿habéis visto las casas acuario que hay por youtube? pues eso es lo que yo quiero hacer eh que si puedes jugar tienes la tienes el el minecraft bedrock snoprincess 959 has dado visión nocturna 0 a chamelogamer durante 99 segundos snoprincess 959 dice pa todos chamelogamer dice solo déjame la corona 3 minutos y ya pieles claro es que es el bedrock el que estamos el que estamos jugando no tengo la versión java si no si sin ningún problema por cierto ¿qué edad tienes Sargi? snoprincess 959 dice que vas a hacer no se fía de ti jaja chamelogamer dice solo pa hacer una chiquitita cosa si una chiquitita ya verás ahora nos peta el juego el cabrón snoprincess 959 dice pero dime ¿cuántos picos tengo? tengo dos tengo un arco que no sé para qué quiero el arco pero bueno ¿qué tal tu rodilla? ¿te has puesto hielo? listo y Gracias por ver el video.